qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo chicos y yo había hablado acerca de este tema como ustedes lo ven en el título en la miniatura de este vídeo vamos a hablar de los clanes cosas que deberían de saber o cosas que quizás no saben de los clanes pues obviamente voy a hablar acerca de eso porque porque se ve que varios de ustedes que son jugadores casuales han entrado a clanes y obviamente hay cosas que les están haciendo bien y otras cosas las que la están haciendo mal así que voy a dar mi ejemplo con mi clan principal o sea un clan que si es muy competitivo que si arman pelotones para sacar las misiones diarias que si hacen batallas de clan que si participan en las clan war y sacan un montón de tanques este es un llamado a esto de los clanes porque en mi clan secundario se ha visto la necesidad de algunas cosas de que la gente participe más pero porque digo que es para jugadores casuales wargaming yo no sé en qué se estaba pensando primero en meter reservas temporales ahí es un error que wargaming está hablando muy fuerte en el hecho de que si vos tenés muchas reservas wargaming te dice de hoy en adelante te vamos a dar reservas temporales y si no las utilizas porque has estado afk un tiempo en el juego pues se te van a vencer y cuando en tres ya no van a estar es una pena porque a los clanes los ha afectado muy grandemente el hecho de reunir recursos para para poder seguir leveleando nuevos jugadores dentro del juego a qué me refiero en esto vamos a ver esto en detalle obviamente lo voy a llevar a mi clan principal ahí hay un montón de recursos vean estos recursos de acá para quien no sepa pues se van reuniendo a medida ustedes van jugando con su clan pero vean piense bien los recursos que se van colectando por acá y ellos preparan cosas para que tengamos recursos y obviamente ustedes podrán decir tienen un montón si tienen un montón pero ese montón de recursos esa reserva si ustedes vienen por acá piense bien las van utilizando casi que a diario pero si ustedes ven ese resumen en mi clan secundario o en clanes que no son tan competitivos ustedes van a ver que sólo por lo menos en mi clan secundario el o in chan sólo puedo activar y le he dejado la orden que sólo activen a donde haya mayor cantidad de jugadores conectados porque hago eso porque hoy ya no se pueden conseguir todos estos recursos lo más rápido posible verdad hace meses ustedes pueden conseguir un montón de estas cajas de recursos industriales por parte del clan pero wargaming cambió eso para que ya no se pueden conseguir bastante vean esto fue el 12 de abril verdad y vean aquí pues el comandante yui pues preparó reservas para que hubieran pero todos estos números eran más grandes antes si ustedes tenían un clan pues vean un millón y de aquí para acá pues se han gastado un montón de recursos verdad entonces aquí voy con esto o sea es una queja o un llamado de atención a wargaming porque si bien es cierto wargaming metió lo que es el llamado tour del deber que está bien pero imagínense yo en este clan solo estoy subiendo un tanque yo jugador casual con este clan solo les estoy dando a mi clan cada vez que entro 100 cajita y que está haciendo wargaming forzando a los jugadores ahora casuales a que de alguna forma jueguen en pelotón o jueguen en destacamento pero imagínate si tu clan solo es de chill y no tienen jugadores para jugar destacamento 8 apenas llegan a tanques tier 6 que es mi caso en el secundario pues ellos no van a lograr sacar estos recursos y entonces fíjense bien diario yo sólo puedo sacar 500 recursos si es que llegó a jugar en este evento que wargaming tiene verdad el hecho de que wargaming no le haya puesto tiempo a al evento este del tour del deber significa que wargaming está testeando su nueva modalidad de poder avanzar y que de alguna forma lo pinta para activar los clanes pero al mismo tiempo activa clanes con la idea de darte un tanque pero fíjense todo esto es un crecimiento exponencial si ustedes quieren llegar acá fíjense bien tienen que ir repitiendo misiones volviendo a hacer esas misiones pero son puntos que les van a costar la idea está buena wargaming la idea está buena del tour del deber que recompense a la gente que sea muy activa en sus clanes eso no lo niego las misiones no son fáciles pero tampoco son una gran astralidad que no se pueden sacar eso lo respeto pero lo que no respeto es el hecho de que hayas limitado los recursos para los clanes eso significa que los clanes a medida vaya pasando el tiempo van a ir viendo que gastan más de lo que tenían sí y entonces eso va a hacer que los clanes se vayan debilitando porque ya no van a tener para activar esta reserva durante todo el tiempo y estas reservas que se usan para el clan no las van a poder utilizar a diestra y siniestra y es malo eso sí porque hay muchos clanes como mi clan secundario quien es la gente está tratando de sacar nuevos tanques dedicarle tiempo al juego pero tú le restas muchísima importancia al hecho de que él quiera levelear para obtener recursos no van a poder obtener recursos aquí varios de ustedes van a poder decir ustedes ya tienen toda la base subida al nivel 10 exacto pero para llegar acá antes era más fácil en mi clan secundario yo aquí tengo 400 mil puntos para subirla y fíjense bien en el clan ahorita si estuviéramos en una base nivel 8 me chuparía la mitad de los recursos para poder hacer eso y si ustedes hacen la matemática de cuánto pueden aportar en el día y sacamos la calculadora sólo un jugador para tener 400 mil de esos puntos y si sólo puede entregar 500 diarios 500 diarios tiene que jugar 800 días 800 días verdad porque estamos así asumiendo que vos estás sacando las misiones del tour del deber todas completamente a diario verdad los 100 puntos individuales más 150 con tu pelotón más 250 esos 500 puntos diarios los estás sacando verdad y eso te da que vos tenés que jugar 800 días 800 días para subir una base de tu clan a nivel 9 o a nivel 8 entonces todos esos clanes que que se han creado después de esta actualización esos clanes probablemente no mueran pero tampoco avancen y porque van a tener que racionalizar eso y para los que no entiendan eso pues aquí en mi cuenta principal ustedes van a ver que yo tengo miles de reservas personales pero hay mucho jugador nuevo que entra a los clanes principalmente para que ellos activen estas reservas y que les sirvan al jugador para seguir avanzando si bien es cierto wargaming ha ido nerfeando lo de los créditos ha ido nerfeando para que este juego sea cada vez más un juego en el cual si no le metes dinero con el word plus si no le metes dinero para una cuenta premium si no le metes dinero para un tanque premium vos no vas a ser capaz de tener recursos entonces es un llamado de atención hacia wargaming en el hecho de que jugadores nuevos que tengan la esperanza de unirse a un clan no competitivo porque no estoy incluyendo los clanes competitivos acá si ustedes tienen un clan competitivo hágamelo saber en los comentarios que tanto le ha le ha le ha faltado recursos a ustedes para que su clan siga leveleando créditos y porque ya sabemos que wargaming en algún momento u otro lo que va a pasar es que wargaming resetea los recursos de todos los clanes los hace llegar al mínimo y después te tira wargaming un evento como el mercado negro un evento como subasta en el cual va a ser que gastes un montón de recursos y hay jugadores que en mi clan principal venden todos sus tanques para poder conseguir esos tanques que no lo recomiendo para conseguir esos tanques pero después que va a pasar el clan ya no va a tener reservas no vas a poder vos recuperar tan fácil tus tanques porque no vas a poder tener el booster que el clan te daba para créditos y entonces wargaming tiene que parar de arruinar las cosas o sea el equipo de marketing este año lo ha hecho muy bien y ya lo he dicho en otro vídeo el marketing está trabajando le está metiendo ideas está trayendo ideas de otro juego y pero está volviendo este juego insostenible para muchos jugador casual que hoy en día quiere meterse un clan por conseguir ese tanque porque solito no lo va a lograr no lo va a lograr te hice la cuenta tratando de estar en un clan imagínate como jugador casual sólo sumar 50 puntos diarios para llegar a la última misión de lo que es el evento te vas a tardar una eternidad entonces wargaming metió un nerf bien al suave a todos los clan a todos estoy hablando de todos los clanes pero este es un clan grande el que al cual yo estoy verdad pero estos recursos ustedes me preguntan si nuestro clan no sigue haciendo las batallas de clanes verdad que fíjense bien y obviamente si te dan recursos porque si ustedes se arman una batalla de clan y crean un destacamento obviamente te da 150 si jugaste ir 6 pero obviamente te da estos 150 si ganas aquí no te dice a por haberlo intentado te vamos a dar 10 ojo con estos chicos vean y obviamente te da 250 por jugar tiro 8 verdad entonces qué va a pasar obviamente va a llegar un momento en el cual el todo esa mayoría de clanes chiquitillos en los cuales pues no logran coordinarse porque no utilizan herramientas como team speak o disco pero eso ya es otro tema verdad son jugadores que muy muy casuales esos jugadores todavía se van a ver menos beneficiados de esto porque porque ustedes creen que estos booster se los regalan gratis no wargaming trata de darte sólo de los de combate y experiencia libre pero los de los créditos wargaming no te los da a menos que los compré vos en donde y volvemos al dinero volvemos al dinero del juego si en donde te los da fíjate bien vamos a ir al pase de batalla y fíjense bien te los da acá pero para eso vos tenés que tener oro y para tener oro vos tenés que haber metido dinero real sí entonces este es un llamado muy muy grande a wargaming que deje de arruinar los clanes está buena la idea repito está muy buena la idea que le ofrezcas la oportunidad de que la gente luche con misiones que no son fáciles pero tampoco están imposibles de hacer pero esto de acá o mejorar las recompensas que la gente tiene para subir a al clan para que generen reservas o probablemente el juego vaya a seguir en decadencia porque a los jugadores casuales que no estaban en ningún clan pues ya les nerviaste lo de los créditos ya le nerviaste lo de los booster había un evento en el cual te regalaban tanques que se me ha olvidado ahorita pero ya no existe lo quitaste estás generando nuevos juegos a través de lo que ganas por jugadores que le metemos dinero al juego entonces trata de ubicarte más en el tiempo y trata de ver cómo estás matando el juego porque obviamente esto es como que vos mismo estés haciendo ahorcando a tus propios jugadores y no les tengas más escapatoria que seguirse al otro juego que siempre me preguntan sir jugas war thunder muchos creadores de contenido de norteamérica de habla inglesa ya están jugando war thunder cuando voy a empezar a jugar war thunder yo no lo sé pero si seguís así pues obviamente vas a ahuyentar a tus creadores de contenido vas a ahuyentar a tus jugadores base y nada voy dejando este vídeo por acá para llamado atención para que wargaming reflexione de qué tan gran nerf ha metido y obviamente no ha sido el único también un creador grande ya lo hizo en europa y el el evento que te hablaba era de tan rewards agradezco a coque por mencionarlo y si quizás de tan rewards quizás de muchos beneficios y ahora lo único que estás haciendo es ahorcando a todos esos jugadores y el que ya lo tiene todo no sufre pero yo estoy aquí para hablar por esa gente que no tiene nada en el juego verdad así que chicos dejen sus comentarios aquí abajito en la cajita espero que les haya gustado este vídeo y si sienten que su clan se ha sido afectado díganme cómo les cambió desde la última actualización hasta esta época y vean los recursos que tenía en aquel momento comparados con los que tienen ahora y díganme si pueden activar esa cantidad de reservas para su plan lo voy viendo en una próxima de mi parte ha sido todo chao bye como creen que el clan se subió vean vamos a ver si puedo ver el log de eso porque mi clan no ha hecho muchos recursos verdad vamos a ir antes de esta actualización tal vez me deja ver miren cuando a le administraba a le derrochaba miren a le subía las bases se gastaba 65 mil 85 mil 148 mil para subir la que el centro comandancia nivel 8 vean este desfase si 65 mil para subir la logística 415 mil para subir todo esto pero vean esto es en marzo verdad febrero no es marzo 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 de ahí wargaming mete la actualización a finales de marzo verdad y bien todavía teníamos recursos 346 mil lo último que subí yo voy a nivel 8 31 de marzo y vean después de ahí nerfeo miren esta diferencia chicos en abril bien esta diferencia asquerosa bueno voy a mover la cámara se vean de marzo de marzo de venir de gastar 497 mil para subir un clan casual que habíamos creado en inicios de marzo creo que lo creamos el clan bien 13 de febrero bueno en febrero se creó el clan miren cuántos recursos reuníamos como jugadores casuales y ahora ahora en abril cuando wargaming tiró la actualización miren 7 mil 19 mil para subir y vean menos de lo que gastamos miren o sea nos ha ido chupando todos los recursos insanamente wargaming y cuánto hace mi jugador promedio diario pues nada nos sacan nos sacan las reservas diarias apenas y están vean 100 puntos lleva este hierro y este hierro sacó estos 100 puntos porque jugamos con el antier de ahí no se ha preocupado por sacar la misión diaria así que es una pena lo que wargaming está haciendo con o con los recursos de los clanes pero está jugando mucho a los dados y no le salen la jugada verdad yo andas pancho cómo estás para los que me han preguntado cómo salirse del clan no tienen ningún botón acá verdad ellos recuerden no tienen ningún botón acá lo que tienen que ir a hacer es de la página de wargaming y desde donde la parte donde está lo de los clanes ahí salirse aquí hay alguien nuevo tratando de entrar a ver no lo puedo probar todavía pero bueno chicos y esos errores de wargaming lo va a pagar carro se los aseguro porque está matando mucho jugador nuevo también lo voy viendo mañana chao bye buenas noches